Buenas noches, Quique Como en el campo crecí y en el campo sigo siendo Acalco el precio defiendo los jibaritos de aquí Ser jíbano para mí Es ser un buen ciudadano Pero en mi suelo antillano Los que se creen superiores No conocen los valores Del jíbano oringano Muy alegre y campechano El jibarito en la sierra Se va a cultivar la tierra Con su machete en la mano Llega la tarde temprano Tan pronto el día se asoma Y en la jarda o en la loma Se pasa el día, señora Sembrando frutos menores Para que su pueblo coma Qué bonito, Quique Llego, 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 llego Dígame qué pasaría Si el jibarito no labrara La tierra ni cultivara El llame en plátano y yautía El mercado se vería Bajo constante amenaza Recuerda bien que la plaza Del pueblo es para pasear Y ahí no se puede sembrar Y a un día de calabaza Dígame qué pasaría Llego, 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 llego Llego, 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 llego Llego, 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 llego Con el jibar de hoy o indico Sin máquinas extranjeras Se hicieron las carreteras Mejora de Puerto Rico, aquello fue a pala y pico Una gran obra hecha a mano, y yo acuso de tirano De despota y de traidor, al que le robe ese honor Al jíbalo borincano En verso yo conde coro, a ese humilde y gran artista Junto a Kika, el gran cuatrista, Luis Miranda, el pico de oro A ese amigo y ese hermano, le dedico su canción Pues defiende con pasión, al jíbalo borincano Que viva el jíbalo más grande que ha dado Puerto Rico Tony Croato, señores Luis Daniel Colón, fuerte aplauso ¡Gracias!